Señor, su cerveza Tecate, enhorabuena, muchas felicidades a los amigos del Estado Técnico, a nuestros choferes de la unidad móvil, el saludo cordial ya por Lomas de Minasco. Avanzamos, uno de los temas que nos están pidiendo, de los temas a ritmo de banda, esperando que la bailen, la gocen y la disfruten en esta noche, para los recién esposados, como no, reciban el saludo cordial. Avanzamos, suena bastante bonito, uno de los temas a ritmo de banda que nos la están pidiendo, es que todo mundo bailar, seguimos avanzando de los temas a ritmo de banda. ¡Continuamos! ¡Vamos a bailar sabroso de los temas a ritmo de banda! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabor! ¡Cómo la bailan, cómo la bailan! Amigos de Chiholá, grandes saludos. A todos los amiguitos y caballeros, ¡venganse a bailar! ¡Que ha sido la baila, mi gente bonita! ¡De brinquito, de brinquito! ¡Eso! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Bailando, bailando! Y con la cerveza en la mano, y para toda la raza que trae sombrero, ¡saludos! ¡Ea! Y para mis tres huastecas, ¡saludos cordiales! La huasteca hidalguense, la potosina y veracruzada. ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Y cómo la bailan los novios! ¡Cómo la bailan! ¡Saboroso, sabroso! ¡De brinquito, de brinquito! ¡Eso! 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 ¡Vuelta y vuelta! ¡Sa, sa, sa! ¡Y seguimos avanzando! ¡Vuelta y vuelta! 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 Y con la cervecita en la mano La cerveza te gaste Y con toda la danza bailadora Bailando, bailando A la vuelta y vuelta y de brindito Los aplausos, los aplausos Eso es todo, ya se cansaron ¿Quieren seguir bailando banda? A ver que levanten la mano los que quieran seguir bailando banda Nadie Bueno, seguimos confiando con más de los pechos A ritmo de banda Vamos a bailar sabroso en esta noche Para los recién esposados, muchas felicidades Vámonos avanzando, porque la gente quiere bailar A ritmo de banda, avanzamos Vamos a bailar, amiguitos y caballeros Váñase, váñase a bailar ¡Qué ritmo, qué ritmo! ¡Cómo la baila, cómo la baila! Amigos de Fijola, grandes saludos Para toda la gente con mi ampera ¡Qué ritmo de Monterrey, Nuevo León! Amigos de Monterrey, Nuevo León ¡Está patiando, está patiando, sabroso! ¡Eso! ¡Gene todos, gene todos! ¡Gene todos, gene todos, gene todos! ¡Vámonos bailar, cómo la baila! ¡Ánimo, dos mitos y caballeros! ¡Vá, vá, vá! Y esto queda para el recuerdo ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Suscríbete! ¡Saludos, saludos! ¡Y a seguir bailando, a seguir bailando Rosita! ¡Yeah! Para los muchachones del Estad Cémico Para los transportistas de la 57 ¡Saludos! Para todos los ruleteros ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Uy! 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 ¡Cómo la baila! ¡Cómo la baila ese caballero! ¡Uy la! ¡Mira nomás! ¡Eso! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Sing it all! ¡Rebrichito, rebrichito! Música ¡Fuerte los aplausos! Música